Estos 33 jóvenes mijeños velarán por la seguridad de nuestras playas a partir del sábado. Hoy han recogido sus uniformes y han recibido las primeras instrucciones. Estamos a cargo de vidas humanas y tiene que ser un profesional y competente saber de lo que está hablando, física y teóricamente, y evidentemente en la práctica, poder aplicar todos esos conocimientos para que la gente se sienta segura en la playa. Tras su estreno este fin de semana, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, volverán el siguiente y a partir del 15 de junio estarán diariamente en nuestras playas hasta el 15 de septiembre. Después trabajarán los dos últimos fines de semana. Esta mayor cobertura es una de las mejoras que ha ofrecido la UTE Evones Innovaser, la empresa que ha ganado el concurso del Ayuntamiento. Además aporta más personal y nuevos puntos de vigilancia. Nuestras playas han crecido mucho respecto a afluencia de bañistas en los últimos años, por las inversiones tan importantes que se han destinado a playas, y había distintos puntos que nos preocupaban. Entonces este año va a tener una vigilancia permanente en horario de 11 a 7, como el resto de las playas, las playas del Charcón, la playa del Chaparral y la playa de Calahonda. Así, este verano habrá un socorrista en cada una de las cinco torres y en las tres nuevas sillas. El resto de vigilantes se repartirán en parejas que patrullarán por la orilla. Aportarán seguridad, pero también desarrollarán otras funciones. Velar por la seguridad de los bañistas, obviamente. También velar, en cierto modo y con la colaboración de la policía, por el cumplimiento de nuestras ordenanzas reguladoras del uso y buen disfrute de playa. Y también prestar una atención muy muy especial en los distintos módulos adaptados para discapacitados. Este año en la playa adaptada de la Cala se estrena una nueva grúa para graves dependientes y dos nuevas sillas anfibios.